Entraron más de 20.000 personas a la ciudad de turistas, de esto dejó una cifra superior a los 30 millones y hubo picos de hotelería el sábado a la noche del 100%, un promedio de un 85%. Ahora el éxito de la feria gastronómica que organizó el municipio nos obliga a repetirla más fines de semana. Muy bien, así que bueno, están pensando en eso, digamos. Sí, sí, porque la verdad fue un éxito enorme, no solamente para la ciudad, lo que fue el Puerto Nuevo que organizó el municipio, sino también para los turistas. Muy bien, eso por un lado, me decían recién desde Piso, el anuncio que se ha hecho hace minutos nada más, tiene que ver con un plan de repavimentación para la ciudad. Sí, nosotros hoy estamos llevando un enorme plan que nunca vio la ciudad y sabemos que nos falta mucho. Nosotros también le queremos decir a los vecinos que sabemos que nos falta abarcar mucho más, pero hoy estamos invirtiendo más de 1.400 millones de pesos. Yo le podría nombrar cuatro cosas. Primero que tenemos casi 100 cuadras de ejecución donde está Barrio Entrevías, Pesifa que se terminó, Barrio Colinas del Sur, es decir, 100 cuadras nuevas, un poquito menos que están en pavimentación. Después tenemos las grandes obras como Miguel David que se está pavimentando, como Parera que empieza ahora, Garrigó que la terminamos, Newbery que estamos haciendo el sobreancho y metiendo carpeta arriba de una loza que era del año 35 y que se arreglaron y se arregló la cloaca. Y en tercer lugar que lanzamos un nuevo plan de bacheo que son cuatro zonas, quedaron adjudicadas tres empresas, Norvial, Cabrol y Barón, que empiezan a trabajar, se dividió la ciudad en cuatro zonas con asfalto en frío y caliente. Y la cuarta, que todavía no falta, va a ser los próximos días, son 200 nuevas cuadras de pavimentación. ¿Este plan por último, cuándo comienza o de qué manera, en qué distancia está? Hoy firmamos contrato con las tres empresas, pero el sábado pasado una de las empresas trabajó en Ilia, la otra trabajó en la zona de Presbitero-Grela y se pavimentó gran parte del comienzo de Avenida Newbery, así que las empresas ya están trabajando.